Música y quiero liberar, son las pilaronas, y quiero recorrer ¡Para que no te pierdas! ¡Para que no te pierdas! ¡Para que no te pierdas! ¡No me cuento dónde estás! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En la semana pasas de cama, en el campeón de crisis! ¡Estamos en línea y salta todo a la semana! ¡Eso es mi chico, por favor, no nos pasamos! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!